Mi estilo es muy relajado. No me gusta verme como el niño bueno. Soy como... Muy... Se entendió, ¿verdad? Lo que no puede faltar en mi maleta obviamente es la música, un buen libro y mucha comida. De la sesión de fotos, la verdad, me gustaron todos pero creo que más fue el último, que es como muy mi estilo. No la chamarra de piel, más relajado. Ese es mucho mi estilo que también me encanta estar muy formal, de traje. El smoking también se me hace muy elegante. También me gusta mucho eso pero creo que voy más con el último cambio, más relajado. En estilo DF, me la paso impresionante.